Esta moneda que se está acuñando no es una moneda cualquiera. Conmemora el 25 aniversario de la firma del Tratado de la Unión Europea. Está bañada en plata de ley y ya se puede obtener por su valor facial 30 euros. El diseño integra la figura de los Reyes de España y en el reverso un símbolo de la firma del Tratado y las 12 estrellas de la Unión Europea. Como ya es tradicional en las monedas aparecen en el anverso las efigies de su majestad de los Reyes don Felipe y doña Leticia. Y en el reverso pues dedicado al 25 aniversario del Tratado de la Unión Europea pues aparece en plan simbólico una bandera representando como un libro abierto y con la bandera de la Unión Europea. Una vez aprobado el diseño se hace el modelado digital, se componen todos los elementos de la moneda. Y se genera el tunzón que llamamos de máquina en un cilindro de acero. Después como en el procedimiento se produce una pérdida de definición y hay cierta falta de calidad, pues hay que retocarlo a mano mediante herramientas manuales, buriles y mirando por el microscopio. Y una vez retocado se le da un tratamiento térmico para endurecerlo. Y después se inca con una prensa hidráulica un negativo de esa pieza. Para al final tener este resultado, la Fábrica Nacional de la Moneda anuncia que a partir del 16 de mayo también estará disponible en una cartera especial para coleccionistas. Numerada y limitada a 7.500 unidades a un precio de 52 euros.